Aló. Un momento, por favor. Sí. Aló. Aló, sí. Sí, ¿tatita? Sí, mamita. Ah, tatita, ya estoy, ya estoy para recoger a mi cita y de ahí nos vamos a la casa. Ya, perfecto. Ya. Ya, hijita. No preparé nada, porque tengo, estoy llevándote arroz, asado para todos, entrada para todos, pastel de pata y postre. Ya, hijita. Ya. Ya, yo lo único que estoy haciendo es purecito. Ya, bueno, para el que quiera, porque estoy llevando pastel de pata. Si no, ya queda puro. Aló, tata. Ah, yo voy a hablar con la tía Meche. Ya, ¿con quién hablo? No sé. Oye, se ha cruzado el teléfono. Sí, pero, ¿quién será? Con la tía Meche, dice. Sí, se pasa con la tía Meche, me dice. Ajá. ¿Aló? Aló, tía Mechita, me llamaste. ¿Quién es? No responde. No, pues qué raro. Se ha cruzado el teléfono. Tatita, corta, estoy arriba. A ver, ¿qué estás arriba? Ya, voy a cortar yo y espérame, ¿ya? Ya, a ver. Tata. ¿Quién es? ¿Quién es? Aló, Mechita. Sí, yo conté esto. ¿Quién habla? Métete por arriba para que no sepa para que saquen las cosas. Rápido. Aló. Ya estamos acá en la casa, ya. Métete tú nomás. Trépate nomás. Pero, a ver si huella de perro. Está sola la señora. No está sola, está con tres policías. Y yo te estoy oyendo. Mira, es como si fuera sobrino. Pero cuéguen el teléfono para que no te escuchen. Aló, tía. Esta casa está vigilada y tiene 20.000 alargos y tengo un Doberman. Así que sube nomás para que veas cómo te saca el pedazo. Sube nomás. Ya estoy adentro. Ya estás adentro. Tía Mechita. ¿Sí? Tía Mechita. Y ahí estoy hablando con la tata ya, corta. No te preocupes. Así, ¿no? ¿Quién eres, ah? Aló, buenos días. Aló. Julita. Julita. Sí, déjame. Marca tu alarma, mamita. Marca tu alarma. ¿Por qué? Porque se ha cruzado el teléfono y hay unos tipos que creo que se quieren meter a la casa. Ya estamos adentro. Sí, ya están adentro. No, ahorita te mando todos los perros y a todos los policías, a saber. Te mando todos los perros y a todos los policías, dice. Toca tu alarma. Toca tu alarma. Te voy pasando el televisor. Toca tu alarma, este, Julia. Sí, dígame. Toca tu alarma urgente. Ya. Ah, que te hace la alarma, dice. Toca tu alarma. Aló, aló. Toma. Toma. ¿La emergencia? ¿Para qué? No sé, escuche primero. ¿Tatita? Sí. ¿Cómo estás, te hablan? Hola, Damián. Oye, ¿cómo? ¡Oh, robas! Mechita. Canalla. Canalla. Ya, 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 ya. Yo ya toqué mi alarma, ya, ya. Oye, canalla, ahora va a venir la policía, va a venir todo. Yo también ya toqué la alarma. Oye, Tatita, ay, 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 ¿cómo hace eso? Tatita. Oye, qué cosa que es, que vos me escuchas que dice que tengo un coro, va a pasar un televisor y me va a sacar mi alarma. Mechita, el tollo es el que me ha dado esta idea, oye. Oye, qué canalla. Dile al tollo, que lo voy a dejar, ya sabes, tí, tí, tí. Ay, no me digas. Tatita, ya no tiene, ya se los quitó su mamá, ya. No, 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 no. Estaba tomando un rato acá con unos amigos y dije, ay, voy a hacerle una broma, sí. Sí, soy tan rondo. Oye, lo que pasa es que siempre, cuando estoy sano no me atrevo a decírtelo, pero siempre que te veo, o sea, que estoy enamorada de ti, pues. Ya. Y quería saber si... Ah, mira, me llega tu broma. Ya, estoy yendo para allá, para tu casa, pues. Pero prepárate algo, pues, y yo me escondo ahí en tu cuarto. No, no puedes, no puedes. Estoy yendo para tu casa, espérame ahí. No. Estoy llevando dos cervezas. No, puedes venir a mi casa porque está mi abuelo y está mi tía. Ay, pero tu abuelo no ve bien, pues. Ya, yo, aparte que no escucha. Yo entro por ahí por el costadito, y después entro por abajito, y después entramos juntitos. ¿Qué te parece? Homie, no me gusta tu broma y voy a cortar y no te tengas venir a mi casa. Si es una broma, es una broma de pésimo gusto. Pues no es una broma, te estoy hablando en serio, si lo que pasa es que estoy tomando con unos amigos. ¿Y qué tengo que ver yo? Nada, pues. Lo que pasa es que yo quiero estar contigo, pues. Y a mí no me interesa. Y a mí me molesta que tú te vayas a comprometer con ese pastrulo. ¿Con qué pastrulo? Con tu novio, pues, con tu chico. Si no lo conoces. Yo, pues, pero yo digo eso nomás, pues, porque yo tengo, yo soy, este, pitonizo. No, no puedo creer, mira. Te he dicho que no vengas a mi casa y menos en ese estado. Cuando quieras venir algún día a mi casa a conversar, puedes venir, pero no en ese estado. Pero yo no recibo a nadie en ese estado. Ya, estoy yendo para allá, mamacita rica. No sabes que te voy a hacer recontra, Feliciana. Ay, ay, ay. No sabes todo lo que te voy a hacer. Te voy a contar, uy, unas historias de amor que tengo buenísimas. Oye, yo no puedo seguir escuchando esa estupidez, ya. Así que no te atrevas nunca a venir a mi casa, ¿ok? Ya, entonces voy para allá, para tu casa. Te he dicho, Juan, que dejes de molestar, ¿ya? Y no vas a atreverte a venir a mi casa porque te juro que soy capaz de llamar a un serenazo para que venga y te saque, ¿ya? Pero, ¿por qué me dices? Acá estoy, acá estoy con... Tú me dijiste que ella era tu novia y que te aceptaba. Yo acá estoy con mi papá justo ahorita. Y ya le he dicho que nos vamos a casar. Ay, Juan, déjate de hablar tontería. Yo no sé qué estás hablando, ¿verdad? Es que estoy acá tomando con la familia y le he dicho... Espérate un ratito, un ratito, papá. ¿Por qué no la traes para que la presentes a la familia? Un ratito, papá, un ratito. Aló, Dan, escúchame. De mentira, aunque sea, dile a mi papá que nos vamos a casar porque... Lo que pasa es que te voy a ser sincero yo. ¿Por qué qué? Te voy a ser sincero. A mí me gustan los hombres. Y mi papá siempre le he dicho que yo soy bien, este, bien hombre. Y yo le he hecho pasar por contigo como si tú fueras mi enamorada que me va a casar. ¿Por qué no traes a la chica acá para que la presentes hoy día a la familia? ¿Tú crees, papá, que te estoy mintiendo? No, ahora habla con ella, ahí está. Aló. Aló. Mamita, este, quería ver si podía presentarte acá a almorzarme. Sí, ¿me podría pasar con él un ratito? A ver, hijito, dice que se acepta el almuerzo, que va a venir. Se llama a ti. Aló. Aló. Dan, dime. ¿Que recién has hecho a tus papás? ¿A qué hora va a venir? Ya estamos, 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 papá. ¡Etráela, tráela! ¡Anda a recogerla! Habla, habla con ella, habla con ella. Aló, hija. Sí, ¿podría hablar con él? Sí, pero ¿cómo se ha portado él contigo? Sí, bien, señor, está bien. Ah, sí, está bien. Bien machote, mi hijo. Quiero que te cuente cómo le hago. ¿Y cómo le haces, mi hijita? ¿Podría pasar un ratito con él? ¡Hijo! Ya, papá, aló. Aló, no estoy entendiendo absolutamente nada. Y yo no me puedo prestar para eso, Juan. Pero tú tienes que decirle que yo sí te vendo a tu chancay de vez en cuando, pues. O sea, como que te remojo la canoa. Juan, ¿desde cuándo estás con él? ¿Desde cuándo? Desde que estoy escuchando el programa de Damián y el Toyo. Flaca, esta es una broma de Damián y el Toyo, tranquila. ¡Flaca! Ya se cayó para atrás. Oye, ¿qué pasó? Sí, fue la placa. No, no, pero le tuvimos que decir la verdad porque no iba a quemar al brother y todo lo demás, no, cojo. Pero qué buena gente, ¿cómo te ayudó? ¿Aló? Hola. Sí. Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cecilia está? No, no se encuentra. Este, bueno, no sé si te ha comentado tu mami. Bueno, yo estoy saliendo con ella. Ya tenemos un tiempo saliendo juntos y, bueno, yo voy a ir a vivir a la casa, ¿no? En estos días, antes de Navidad, para pasarla juntos. Ajá. Ya. ¿Te ha dicho algo tu mamá? No. Me imagino que no tendrás problema con eso, ¿no? No, no. O sea, ¿no te preocupa que yo vaya a vivir a tu casa? No. ¿No te preocupa decirme papá tampoco? No, qué ver. Bueno, empieza entonces diciéndome papá. No, no. Dímelo, dímelo. Me gustaría escucharlo de tu boca. Ajá. Sí, sí, sí. A ver, dime papá, por favor. Papá. ¿Ah? Papá. Gracias, hijo. Vamos a pasar Navidad juntos. ¿Usted cómo se llama? Ahora que vas a ser mi hijo, vas a tener el honor de hacerme masajes en los pies. Vas a tener el honor de servir el desayuno y poder lavar mis calzoncillos, oye, cachorro. Corre, madre, no te pases de... Madre, tú me mataron. Tú no me conoces, madre. ¿Por qué dices eso? No puedo dar la vista, madre, porque te puedo matar, madre. ¿Por qué dices eso, hijo? Te voy a andar a matar, madre. Hijo, ¿por qué dices eso? Aló. Aló, buenas, por favor, con Cecilia. ¿De parte? Eh, ¿con quién hablo? Con su sobrino. Ah, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Eh, dime, eh, ¿está tu tía ahora? No, no se encuentra. ¿Tú no eres su hijo? Sí, por... También soy su hijo. ¿Cómo estás, hijo? Nuevamente soy yo. ¿Te acuerdas de mí? No, nada. Soy la pareja de tu mami. Ay, ¿qué no sois? Eres para decirte que te... Bueno, lo que te dije para que me puedas hacer masajes. Poder, eh... Eh, lavar mis calzoncillos y eso está pendiente. No, no te moleste conmigo. ¿De qué? Que yo voy a ser tu papá ahora. ¿Y? Y nada, quiero que me respetes nada más. Yo no estoy... ¿Aló, buenos días? Mi... La... Señora, mi... Milagros Coelho. ¿Y con ella? Le... Le... Avisaron de... Ac... Accidente. ¿De quién? Ac... Al... Lo. Sí, dígame. ¿Con... ¿Con quién hablo? Está hablando con Milagros Coelho. Ah... Ac... Accidente. ¿De quién? ¿De tu esposo? ¿Con quién hablo? Habla con... Con Milagros Coelho. Ah... Ah... Sí... Ah... Accidente, ¿pero de quién? Caca... 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 Carro. ¿De quién? De... Aca... La... ¿Qué? Oye, Tartamu, ¿qué haces acá? Aló. Aló, dígame. Aló, aló. Sí, dígame. Este... ¿Usted llamó? Señor, me están llamando que dice que ha habido un accidente. ¿De quién? No sé. Están preguntando por la señora Milagros Coelho. ¿Qué ha pasado, señora? No sé, señora. A mí me están llamando. Dígame usted qué es lo que pasa. No, lo que pasa es que acá en Tartamu, acá en el pabellón, se ha escapado y siempre agarra el teléfono. Lo que pasa es que siempre contesta mi llamada. ¿Con quién desea hablar, señora? Mire, señor. Yo soy la señora Milagros Coelho. Correcto. A mí me está llamando un señor dos veces. Ah, yo soy el doctor Felipe Loconi, acá de Larco Herrera. Lo que pasa es que se ha salido del pabellón y siempre contesta mi teléfono el señor Tartaleta. No puede ser su teléfono porque ese teléfono es mío. ¿Cómo? ¿Usted ha llamado acá? Señor, a mí me están llamando. No, pero por eso, pues, lo que pasa es que siempre acá se escapa del pabellón y siempre contesta las llamadas. Por eso. ¿Con quién desea hablar? Mire, señor. A mí me están llamando dos veces de que ha habido un accidente. Aló. Aló, diga. Sí, eh, sí. ¿Con quién hablo, perdón? Está hablando con la señora Milagros Coelho. Sí, le hablan de aquí de Larco Herrera, señora. Lo que pasa parece que el tartamudito y el señor Loconi son dos loquitos que se han escapado y están... ¿Tiene este algún problema, señora? Mire, señorita. Dos veces me están llamando de que ha habido un accidente. Ay, ¿quién ha muerto, señora? Váyase a la c*** de tu madre. Señora. Diga. ¿Qué tal lengua, señora? Esta es una broma de la novia el tuyo. ¿Quién es este? ¿Sí? ¿Sí? Con la señora Yudy. ¿De parte quién? Sí, del vecino. Dígale, por favor. Ah, ¿ya? ¿Con ella? Sí, pero rapidito, rapidito, porque se va a inundar toda la casa. ¿Qué pasa? No, no, no. Teníamos un problema con el tema este. No sé si... Ay, no fríes. ¿Aló? ¿Aló? Aló, tía. ¿Con qué? Te ayudé. Sí, amor. ¿Qué tal tita? Ay, Lita, pensando en ti, qué de tu vida. Bien, preocupada, tía. Ay, hijita. ¿Cuándo vienes a vernos? Sí, estoy mal de la voz ahorita. Sí, te siento bien ronquita. Sí, sí, tengo un problema. Pero cuida, tijita linda, pues. Me han dicho que tome caspiroleta de huevo. ¿Cómo se hace, tía? Ah, ¿sabes lo que hace, amorcito? Las claras de huevo. Las partes bien con leche caliente. ¿Ya? Y un poquito de... Si tienes whisky, algún traguito fuerte. Ah, su Mike, ¿tú le entras al amigo elegido? Sí. ¡Acha, mi tía más picarona! ¿Y tú tienes que estar acostadita en tu cama? Ay, ¿con quién, tía? A ver, solo ya lo votas a Julio. Acá está el Julio que se queja y dice... ¿Cómo me va a votar a mí? Oye, Julio, la abriga, nomás la abriga. Sí, lo que pasa... Para que sepa, ¿qué le estás haciendo? La pachurro. Ahora, tía, a mí me dicen la popular fiebre alta, porque me voy a la cama con 40. Ah, no, hija, yo tampoco, tampoco. Tía, tía. Oye, sí. Tía, tía, ¿sabes quién soy? ¿Ah? Nuevamente somos nosotros, señora, para ver lo de la inundación. ¿Cómo hacemos? Oigan, no es así. A ver, venga, personalmente, quiero conocerlo. Sí, sí, lo que pasa es que se han quedado ahí unos pescaditos en su huato. Ya, me voy a echar al diablo. No, ya. ¡Aló, tía, tía! ¿Qué tiene que ver? ¡Ah, bueno! Le podemos a poner... Prenda, por favor, pon play un ratito. Un momentito, por favor, estamos afinando aquí los equipos. Hablo con las... ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Con un familiar, sí. ¿Y cuál es su nombre? Rocío. Sí, dígame. Ah, usted no es Domitila. No, 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 que te pase con Domitila rápido. No, no, tiene que ser con ella, señora. Tiene que ser personal. ¿Sobre qué? Pero rapidito, rapidito, nada más. Nada, nada, no me venga con cuentos, señor. Señora, sobre el tema de la... Rapidito, rapidito, para que sea Domitila. ¿Para qué cosa es? El tema de la canción, la presentación, los derechos. ¿Qué derechos? Yo no estoy metida en ningún concurso, nada. Ah, entonces usted es Domitila. Ah, entonces usted, ella es, pues... Ahí, se lo vamos a decir... Ahí escuche, señora. Sí, dígame. Ahí se lo decimos. Tres, dos, uno, va. ¿Dónde manera? ¿Dónde están? Domitila. Ya me encantaba, Domitila. ¿Perdón, señora? ¿Aló? Sí, dígame. Dígame, ¿quiere creer a quién cantaba esa canción? Sí. ¿Y a Marcos? ¡Y a Marcos! ¡Respuesta! ¡Incorrecta! Sí, incorrecta. ¿Y ahora sí? Respuesta incorrecta, señora. Usted ha perdido el auto. Cero kilómetros. Ay, qué labio. Ya, ya no me vengo con cuentos. No, 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 no. La canción que escribió fue, fue, este, Yanmarco. No, Yanmarco la canta, señora. ¿Y la letra también es de él? Ya, por favor, no molesten, ya. No, no, espérese, espérese, espérese. Bueno, vamos a darle una opción a la señora. Que nos compre para que nos pueda depositar el tema de las tarjetas, ¿no? Correcto. Bueno, ya sea, oye, ahorita los voy a acusar a la comisaría. Ustedes son los cuenteros, ¿no? No. Quisimos hacer algo de lo que hacen, pues, estos amigos truculentos que te quitan tu plata con la tarjeta. Ay, ay. Ha, 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 ha.